Este es el baile de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Este es el baile de la Florida Lo bailan los magos con mucha alegría Molino se confió de Puebla, Florida Con él soy mis cabras, me gano la vida Molino de emoción, vengo en la Florida Con él soy mis cabras, me gano la vida Si tú me quieres, yo me casaría Con pito y cebolla, no nos faltaría Si tú me quieres, yo me casaría Con pito y cebolla, no nos faltaría Yo tengo en mi casa un perro que ladra A toda la gente que por aquí pasa Yo tengo en mi casa un perro que ladra A toda la gente que por aquí pasa Con la gente que por aquí pasa ¡ lifecycle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!